Y seguimos al ritmo de la banda internacional central Jocani Para producciones musicales alboradas ¡Saludos de vaya pasa! ¡Mando Galván y María Dulcachi de Galván! ¡Pasantes de la Mornada Central Paña! ¡Paso a paso! ¡Bajo el solí de la luna! ¡Yo te busco, amor mío! ¡Bajo el solí de la luna! ¡Yo te busco, amor mío! ¡Si en lo duro no te encuentro! ¡No el destino me ha de llevar! ¡Si en lo duro no te encuentro! ¡No el destino me ha de llevar! En la vida todo se paga, mi amor ¡Ya no me hagas sufrir! En la vida todo se paga, mi amor ¡Ya no me hagas llorar! ¡Ya no me hagas llorar! ¡Oh, Cali! ¡Bajo el solí de la luna! ¡Te busco! ¿Dónde estás, Gormillo? Es Iván Vicente Corrales, su machoque Se distingue este bloque en Maravillas de Santa Catarina Es Amargueni Mamani Vamos a ver con Central Cocani ¡Qué bien, qué bien! ¡Artex Baila! ¡Artex Baila! ¡Artex Baila! ¡Artex Baila!